Hoy nos vamos a Bneaprix para ver qué cositas hay, mira Natulink que ya lo tienen por aquí de Fruit Company, fijaos, ambientadores, más por aquí, de coche, estos, sandías, ambientadores multiusos, más por aquí, la florecita que enseñamos en su día, crema de manos, luego, pero aparte, quesos de Inalpi, quesitos con sabor a trufa, aquí lo veis, también estos otros, de la misma marca, ya los clásicos, fundentes por aquí, aparte de eso, estos chocolates, yo no los he visto en el led, con un scrunch, así que nada, un saludo.